Jake recibe un paquete, con un video que mostraba a Jake Jr. secuestrada, y solo la dejarían libre si es que reunía a su vieja banda y robaban el tesoro del panadero. Es así como Jake reúne a su vieja banda criminal, y les cuenta su plan para conseguir el tesoro del panadero, para así poder liberar a su hija de unos malhechores. Al llegar a la bóveda real, cada integrante usa sus habilidades para desarticular las defensas del lugar. Y es así como Jake atraviesa todas las trampas y consigue el tesoro del panadero. En ese momento, aparece el secuestrador de Jake Jr. pidiendo el tesoro. Jake se lo da, pero todo era un engaño y su vieja bandilla lo traiciona, llevándose el tesoro con ellos. Al ver esto, Jake se enfada y lo sigue destrozando todo, mientras pide ver a su hija. Pero cuando los atrapa, nos damos cuenta que el secuestro era una mentira, ya que todo fue planeado por Jake Jr., que hizo todo eso porque quería ser como su padre para que él esté orgulloso de ella. Jake le dice que lo que hizo antes era malo, pero estaba orgulloso de ella por haber logrado todo eso a sus 22 años. Finalmente, Jake y Jake Jr. se van a casa prometiendo nunca hacer algo malo otra vez.